¡Hola, amiguitos! ¡Es P.J. de vuelta trayéndoles un cuento nuevo y súper divertido! Ya saben que los cuentos, los libros y las historias me encantan. ¿Cuál será el cuento de hoy? ¡Titinoli! Ya estamos listos para escuchar el cuento de hoy, Titinoli. ¿Dónde se metió esta Titinoli? Que no la veo por ningún lado. ¡Titinoli! Hola, amiguitos. ¿Ya están listos para saber cuál es el cuento de hoy? Vamos a abrirle el sobre. Buenas noches, Luna, por Margaret Weiss Brown. En la gran habitación verde hay un teléfono, un globo rojo y un cuadro. De una vaquita que salta sobre la luna y otro más con tres ositos sentaditos en sus sillas. Dos gatitos juguetones, dos calcetines y dos mitones. Y una casa de muñecas y un ratón que corretea. Y un cepillo y un gran peine y papilla en un tazón. Y una amable viejecita que teje muy calladita. Buenas noches, habitación. Buenas noches, habitación. Buenas noches, habitación. Buenas noches, vaquita que salta sobre la luna. Buenas noches, lamparita. Buenas noches, globo rojo. Buenas noches, tres ositos. Buenas noches, tres sillitas. Buenas noches, gatitos juguetones. Buenas noches, lindos mitones. Buenas noches, relojes. Buenas noches, calcetines. Buenas noches, ratoncito. Buenas noches, ratoncito. Buenas noches, peine. Buenas noches, cepillo. Buenas noches, papilla. Buenas noches, papilla. Buenas noches, viejecita que tejes tan calladita. Buenas noches, estrellas. Buenas noches, estrellas. Buenas noches, ruidos. Buenas noches, tierra. Buenas noches,亲elos. Buenas noches, luna. Buenas noches, amiguitos. ¿Les gustó? ¡A mí me encantó! ¡Está súper bueno! ¿Y les gustó este cuento? ¿Y les gustaría ver muchas más? ¡No se olviden de... ¡Sí! ¡De darle like! ¡Y no se olviden de dejarme un comentario por ahí, por ahí abajito! ¡Y no se olviden de... ¡Ja! ¡De suscribirse al canal! ¡Gracias! ¡Hasta el próximo cuento, amiguitos! ¡Los quiero! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!